El partido de Ronald Araujo, el central uruguayo ante el Atlético de Madrid, con victoria 1-0 fue de locos, que se resume en dos jugadas, esta en la que se juega la cabeza ante Reynildo como habéis podido ver, defiende, además viene de lesión y en ningún momento tiene miedo a que le den una patada, encima Reynildo que es un toro y super defensivo y muy duro, pues puso la cabeza, se la jugó, me recordó alguna jugada que es Arturo Vidal rematando de cabeza pero en este caso es defender, en cualquier momento le podía dar una patada a Reynildo y esto se suma a la salvada en el último minuto, que era el gol seguro de Morata pero Araujo que también hizo una gran defensa en el último partido de Copa ante el Intercity en la línea de gol salvó el gol, así que dos jugadas defensivas clave sin Araujo y con un central más blando, no quiero nombrar a Eri García, pero bueno ya lo he nombrado creo que el resultado no hubiera sido la victoria del Barcelona, así que estas dos jugadas fueron clave sobre todo por lo que representa se jugó la cabeza, que es que le podía haber dado una patada a Reynildo que le hubiera dejado, pues incluso con una lesión grave, una conmoción y Araujo al límite lo dio todo y salvó, pues seguramente de haberse quitado a veces, no haberse llevado la victoria en el Wanda o como se llame ahora así que Araujo está de vuelta después de la lesión, jugándose la cabeza y yo creo que este Araujo es brutal y top 5 de los mayores defensas de Europa y del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!